Nuestro país es un país que no está en la calle Nosotros nos retrasamos un poco en la salida Con la mujer y el otro Y hay un postial hidráulico Y la vida que tenemos Que para ya hacemos la vida Y luego sale Y luego sale Y a la regla de Dios Y viene con la rubia En la pichada, he pillado la rueda con la pierna. Se partió la tabla, se partió en la pichada que se va a mover. El estrés, me quedo con la pichilla. No sale dobladillo un poco nada más, esto es de que dobladillo no sale. No sale dobladillo. Ahora le culo a su... Es que no la ha visto salir un pecho, no entiendo, si la ha visto pasada. No sale dobladillo un poco nada más, esto es de que dobladillo no sale. Pero para esta hora, ¿para qué pa' ahora? Ah, pues... ¿Pero qué pasa? No, 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 no. Que no lo sé Julio, no lo sé el normal dicho. No, 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 no. Este no va a estar aquí. Así que, bueno, esto va a estar aquí. Pues ya hasta luego vamos a probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!